El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el tren del Istmo se inaugurará el próximo 22 de diciembre, pues todavía falta liberar esfuerzos y afinar algunos tramos de vía. Pero ya hicimos de océano a océano, seis horas con 20 minutos de Coatzacoalcos, Veracruz, hasta Salina Cruz, en Oaxaca. En un video difundido en sus redes sociales a bordo de uno de los trenes del que será el nuevo tren de pasajeros, el mandatario explicó que dicha ruta traerá progreso e inversiones, con la instalación de parques industriales, pues representa la mejor opción para pasar del Atlántico hasta el Pacífico. Nostálgico es regresar al ferrocarril, pasajeros, sino significa también progreso, porque en toda esta franja del Istmo hay 10 parques industriales, pueblos de desarrollo, alrededor de 300 hectáreas por parque industrial, y se van a establecer empresas, asamladoras, y va a haber empleo, mucho trabajo. Ya, que por sí, con todas estas otras infraestructuras, hay trabajo, hay empleo, además, bien pagado, que eso también es importante, se ha incrementado el salario, y se va a incrementar aún más. Y todo esto acompañado con los programas del bienestar. ¡Gracias!